En este canal hemos hablado de casos curiosos, asquerosos, y misteriosos en la comunidad de Countryballs. En este caso les traigo un nuevo caso que lo tenía pendiente desde hace 12 días, y uno muy curioso y a la vez asqueroso. Hoy te presento el caso de Ansobal, el youtuber o tiktoker que hizo cosas asquerosas. Así que empecemos con el video de hoy que es muy interesante. Antes de todo, tenía dudas si en verdad este era Ansobal, porque el chico que me mandó la información del video no me especificó bien, pero si, este en verdad es Ansobal un tiktoker de Countryballs, con un poco más de mil seguidores y sube un contenido de Countryballs o video de Dragonball, pero bueno, por lo que te ando contando parece un usurario regular de tiktok, pero ahora viene lo que les interesa, pero para eso tenemos que bajar más en el iceberg, porque empezamos con el lado oscuro de Ansobal. Exactamente, el 15 de octubre, un usuario mediante de Discord llamado Rafogi me mandaría un mensaje para platicarme de que hizo este men en Discord. La verdad me mandó demasiadas cosas, pero en este video solo estaremos viendo las cosas más importantes que ha hecho que la verdad son bastantes, así que ponte cómodo que ya empieza lo bueno. Empezaremos con lo primero, como decirlo sin que me diga algo youtube, me cuenta que lo primero que hizo fue mandar porno furro al md de un servidor de Countryballs, adivinen, pues digamos que fue en el servidor de mal dibujado, men ya tres veces hemos hablado de este servidor en este año, que curioso, ¿no? y que también mandó un video sangriento o creo que se refería a un video gore, con esto ya sabemos que es un típico edgy de Discord. Otra cosa es que, por lo que me dijo, es que acosaba a personas por su foto de perfil y por ser una mujer, esto me recuerda a otro usuario. A continuación les dejaré las capturas que me mandó el chico. También me dijo que todo lo que pasaba con él lo mandaba al servidor de mal dibujado para que vieran lo que pasaba. Si alguien es miembro activo del servidor, me apoyaría mucho diciendo si esto en verdad pasó o es una fumada. Para terminar con el video, quiero dejar lo último que me mandaría, ¿qué es lo más raro? Al este menes que le mandaría un video de su chile, no he aunque solo tengas 15 años, eso no justifica tus acciones. Me mandó una captura de cuando se lo mandó porque la verdad no quisiera ver ese video. A continuación les dejaré con la capitán y ya después vamos con la conclusión. Y bueno, ¿qué opinas al respecto? En mi caso, yo opino que esto pasa porque el men tiene mucha libertad y sus padres también le dejan ver este contenido. Ahí si no podemos hacer nada al respecto, pero este video lo hago para ver si puede cambiar, porque a público normal actúa normal, pero en privado hace cosas asquerosas. Y bueno, gracias por ver el video de hoy, la verdad no dura mucho porque no hay tanto de qué hablar. Y bueno, soy TheSovietic y recuerden que se viene una sorpresita para Joe Wayne y que ya va a ser mi segundo cumple como creador de contenido. Chao. 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 Chao.